Dios le bendiga grandemente a cada uno de nuestros seguidores. Le habla su hermano y evangelista Natanael Encarnación. Hoy nos sentimos contentos, verdaderamente que Dios ha sido más que buen. Hermano, hoy tenemos una visita especial. Y le habla nada más y nada menos que de su hermano y evangelista, José Heredia. Amén. Shalom, brajot, amados, que la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes, su casa y su familia. Nos sentimos más que contentos y agradecidos al Señor por estar aquí compartiendo en esta gran bendición. Yo sé que hay personas que nos estarán viendo durante muchos lugares del mundo. Porque el varón lo vi con un video que está más viral que el coronavirus. Aleluya. Dios mío, muy fuerte. Mi hermano José, la gente ha visto tus videos y ha visto la trayectoria con la que Dios ha empezado a levantarte. ¿Usted es pastor? Sí, soy pastor de la iglesia cristiana Paso a Paso con Cristo, ahí en Andrés Boca Chica. Está ubicado en Andrés Boca Chica. Ya ustedes saben, mi gente de Boca Chica, tírense para allá para que se gocen de esos poverosos servicios. ¿Qué tiempo tiene usted pastoreando? Bueno, ahí en esa obra, pues tengo pastoreando alrededor de nueve, creo. Nueve años. Nueve años. Bien, estamos batallando con una temporada poverosa porque estamos viendo un crecimiento juvenil que eso está rompiendo. Pero queremos darle un consejo a esa juventud que está subiendo, esa nueva generación. Porque si nos ponemos a analizar bíblicamente, esas personas son las que nos van a sustituir en un tiempo determinado. Ya que cuando la palabra de Dios empiece a expandirse y esa juventud arrebate lo que Dios tiene para ellos, ellos serán nuestro sucesor. ¿Qué usted le recomienda a esa juventud para mantenerse espiritualmente conectado con Dios? Bueno, hay una de las cosas que me gusta traer a colación. David, lo primero que fue pastor de ovejas. Hay algo que se llama quemar etapas. La mayoría de los creyentes no le gustan quemar ciertas etapas en su vida. Y eso nos traerá problemas en las alturas. La NASA tiene un asunto que él hace cuando una persona va a ir a una misión lunar. La NASA prepara a esas personas en la tierra primero. Preparándole la tierra para que puedan resistir las alturas. La mayoría de nosotros tenemos que entender que hay procesos que necesitamos. Hay cosas que necesitamos aprender. Por eso hablo de quema de etapa. Porque algunas veces estos jóvenes tienen un fluir, tienen un deseo de ir lejísimo. Pero el problema es que son adolescentes espirituales. Y necesitan un consejo. ¿Qué pasa con el adolescente? Que el adolescente se cree mujer, si es hembra, o se cree hombre. Y lo que no es ni niño, pero tampoco es un adulto. Es una persona que está pasando por un momento de bipolaridad. Para uno poder mantenerse en el llamado, se necesita fundamento. Hay un asunto que es, la Biblia habla de la palmera. La palmera crece hacia abajo. Estos jóvenes deben dejarse guiar, tener mentores, personas adultas, que no sean jóvenes. Entonces se preguntará, ¿por qué? Porque la Biblia habla de un rey que se dejó llevar de los jóvenes. Al dejarse llevar de los jóvenes igual a él, ellos le hicieron cometer un error. Así es. Que se encarga al pueblo, que el pueblo no podía llevar. Y eso produjo a que 12 tribus, de las 12 tribus, fuese dividida. Y 12 se quedaran con él y 10 fueran a donde Jeroboam, que era malísimo. Jeroboam. Y entonces, hay cosas que nos dividen. ¿Qué otra cosa también? Tenemos que tener mucho cuidado con la fémina. Si eres varón, tienes que tener mucho cuidado con la fémina. Entonces se preguntará por qué. Porque en esa etapa de nuestra vida, llegan muchas mujeres, llegan muchas jóvenes, llegan muchas personas. Entonces, nos puede impedir el crecimiento que estamos teniendo. Usted sabe que para usted poder mantener un... Usted tiene cosas sembradas aquí. Y noto que a ustedes le quitan la hierba. Para poder mantener el crecimiento de eso, hay que quitarle la maleza. Así es. Entonces, eso es una de las cosas. Número dos, o principal, oración y ayuno. Amén. Conexión con Dios. Eso es una de las herramientas más tremendas. Por eso le hablé de prepararse en la tierra para poder resistir las alturas. Oh, gloria a Dios. Porque si no te prepara en la tierra, cuando subas a las alturas, entonces la presión... Oh, gloria al Señor. Hay personas que no lo está destruyendo cualquier cosa, sino que lo está destruyendo la presión de las alturas. En las alturas te van a criticar. Hay cosas que cuando tú estás abajo, te pasa desapercibido. Pero cuando tú llegas arriba, cuando estás arriba, ya las personas te están viendo hacia arriba. Al verte hacia arriba, te ven de una dimensión que no te veían antes. Al verte hacia arriba, empiezan a decir, fulano, tiene que cambiar esto. Fulano está mal en esto. Fulano Dios lo usa, pero tú no quieres admitir la crítica. Pero lamentablemente, como te estás mirando hacia arriba, el que está abajo va a criticar lo que ve arriba. Así es. Es profundo. Otra cosa también, que mientras más arriba tú vas creciendo, más pequeño debe verte. Por eso es que la formación es tan importante en la vida del ser humano, porque Adán fue un vivo ejemplo de la formación. La Biblia dice que luego que Dios formó al hombre, entonces Dios sopló aliento de vida. Dios nunca soplará aliento de vida sobre una persona si primeramente no lo forma. Entonces el problema que estamos careciendo hoy en día es de formación, porque las personas aprenden dos o tres textos bíblicos y ya quieren adelantarse al tiempo de Dios. Y madurez. No esperan la formación. Por eso exhortamos en esta tarde a la juventud de que puedan formarse, esperen su tiempo, esperen su momento. La Biblia dice en Eclesiastén, en su capítulo 9, que todo tiene su tiempo debajo del sol. Tu tiempo va a llegar. Y hay algo profundo. David lo unge como rey y le toca servir a Saúl. Poveroso. Pero no a cualquier Saúl, sino a un Saúl que lo quiere ver muerto. Wow. Porque dice que le tiró varias veces con la lanza. Y luego David tiene que volver de nuevo a pastorear las ovejas después de que le toca a Saúl. Y después Saúl lo vuelve a ver y no lo conoce. Y dice, ¿Quién es este muchacho? Después de haber matado a gigantes, ¿Quién es ese muchacho? Por eso el hijo dice ahí, se le olvidó a Saúl un momento de que ese muchacho existía. Hay momentos que se van a olvidar de ti. Tú tienes que entender algo y se lo voy a decir a las personas que están desesperadas ahí. No, yo llevo a un evento y hay gente como que no vieron quién era yo. No, es que hay momentos que tienen que olvidarse de ti. ¿Para qué? Para que cuando tú matas al gigante la gente se quede con la boca abierta. Amén. Porque tú eres un hombre de guerra, pero algunas veces Dios te pone oculto y te mantiene secreto. Dios mío. Hay algo profundo. ¿Qué pasó? ¿Cuántos años tuvo que durar David? Para poder obtener el reinado. Saúl era rey. Rey. Estaba reinando en el palacio mientras David estaba reinando en el desierto. Eso está profundo. Profundo. Eso está para un tema más picante. Pero hay personas que están reinando en el palacio ahora mismo, sin reino. Y hay otro que no está en el reino, pero que está reinando en el desierto. La experiencia. ¿Ya me entendiste? ¿Por qué? Porque ahí es donde tú aprendes. El desierto es el lugar de aprendizaje de cada hombre de Dios. Que por qué Saúl, su reino no fue confirmado. Porque no había quemado etapas. Saúl fue, de repente, una asna se le perdió. Se ve con el profeta. De repente se ve con otro grupo de profetas que vienen de camino. Empieza a profetizar sin haber pasado el proceso. Necesitamos proceso porque eso nos da capacidad para mantenernos. Vuelvo y repito. La gracia te lleva arriba, pero la humildad te mantiene. Amén, amén. Hermano, eso está profundo porque podemos entender que hay momentos y lugares que la humildad te puede llevar donde la unción no puede. Y el problema que está surgiendo muchas veces es que la formación de la persona se queda como a mitad de camino. La gente no espera ser preparado por Dios. Entonces, ahí se ven en la obligación de que lo que no vivieron, cuando lo predican, empiezan a vivirlo. Y luego que empiezan a vivirlo, dicen, pero no es así como yo pensaba. Y se devuelven del camino. Sin embargo, hay personas que de su proceso es lo que hablan. Y sale la esencia de lo que ellos vivieron. Por eso te quiero decir en esta tarde, no hables de lo que tú no has vivido. Ahora, pero cuando tú hablas de lo que tú vives, eso sale con una esencia poderosa. Si tú estás diciendo algo, ahí mismo me llegó esto. La Sagrada Escritura no da mucho conocimiento. Y cuando uno entiende las Escrituras, dice que el pueblo israelí clamaba por ser libre, pero cuando se vio en libertad, quiso volver a ser esclavo. Porque hay personas que aman la libertad, pero no aman la responsabilidad que esa libertad trae. Hay gente que quiere ministerio, pero no sabe que ser ministro es tener una responsabilidad. Porque muchas personas gozarán de cosas que tú no podrás gozar. Así es. Muchas personas tendrán libertades que tú no tendrás. Porque cuando tú eres ministro, tú tienes que ocultarte, tienes que guardarte de muchas cosas. Y nos vamos más profundo. ¿Cuál es el problema de hoy, de la juventud de hoy? La forma prematura de las cosas. Pastor, ¿cuál es el problema con la prematuridad de las cosas? Que cuando un bebé nace prematuro, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo metemos en una incubadora. En una incubadora. ¿Por qué se mete en la incubadora? Porque el ambiente, él no puede resistir el ambiente. Porque todavía necesitaba mantenerse dentro del vientre. Así es. Entonces, hay ministerios que, como te digo ahorita, saben tres Biblias, tres textos bíblicos. Se conocen el truco. El... ¿Saben ese? ¡Yo vi, yo se prendió! ¡Papá! ¡Mira, mira, mira! ¡Se me echó por allá! ¡Papá! ¡Míralo allá! ¡Papá! ¡Agarra la mano a tu hermano! Se conocen esos trucos y salen. Pero son prematuros. ¿Qué es lo que pasa? Que no tienen ni lo probiótico, ni tampoco tienen los anticuerpos para poder resistir el calor y lo que va a pasar en aquel momento. O sea, hay situaciones que traen la prueba que tú no la vas a poder resistir. Porque aunque tienes función, aunque oras mucho, aunque buscas mucho para predicar, eres una persona inmadura. Y esa inmadurez va a producir que en un momento cuando se necesite, se necesite moneda que devolver, tú no podrás. Por eso es que el muchacho lo meten en la incubadora. ¿Para qué? Para que pueda madurar al tiempo correcto para que pueda salir de ahí. Otra cosa que hemos podido notar, dice la palabra del Señor que luego de que David vence al gigante, ellos no empezaron a ver a David. Empezaron a preguntar de quién es hijo este muchacho. O sea, el galardón se lo llevaba el padre del joven. Porque al ver la manifestación que el joven hizo, pues entonces querían saber de qué familia venía. Entonces nosotros debemos de entender que cuando Dios hace algo contigo, la gloria no es para ti, sino para el Dios que te formó, el Dios que te transformó. El problema de hoy en día es que hay muchas personas que ven lo que Dios está haciendo en su vida, pero se están cogiendo la gloria de Dios. Y Dios sabe que si le dan más a esa persona, se puede perder. Por eso el apóstol Pablo, Dios le puso límite y le puso un aguijón para que cada vez que él quisiera subir, el aguijón le diga permiso. Hasta ahí llega tu ministerio. Lo demás de la gloria se refiere al Dios Todopoderoso. No, y no vamos más profundo, agarrando esa parte aquí del crecimiento y cómo. Porque hay pastores que no crecen, sino que engordan. Un pastor que engorda es un pastor que tiene muchos miembros en una congregación, pero que ninguno de los miembros es líder. Un pastor que engorda es igual, yo siento poder de Dios, un pastor que engorda es igual como el partido reformista que un líder tuvo, y ese líder murió y nunca el partido pudo mantenerse siendo uno de los partidos primarios. ¿Por qué? Porque hay líderes que son vitalicios. ¿Sabe qué me gusta de este tema? Le preguntan cuál era su padre. Porque el predicador o el pastor, repito, crece cuando tiene un predicador que los representa. Cuando tiene otro ministro que crece a través de él. Por eso, yo no puedo creer en aquellos pastores que tronchan ministerios de jóvenes que van levantando. En vez de tú troncharlo, acompáñalo. Yo le enseñé algo a una persona y lo aprendí. Cuando tú tienes una hija en la casa y la hija tiene 12 y está enamorada, tu deber no es decirle. Tú no te puedes enamorar porque es un sentimiento que ella no puede controlar en el tiempo que está. Tu deber es acompañarle en esa situación que ella está viviendo. Hay pastores que hay una persona que Dios le dice y esa persona dice, Dios me llamó a predicar. Ese no es tu tiempo todavía. Tu deber no es decirle, no es tu tiempo todavía. Tu deber es acompañarlo en medio de esa situación que él está viviendo. Porque él tiene el anhelo y el deseo de hacer las cosas de Dios. ¿Cómo yo lo acompaño? ¿Tú quieres ser predicador? Sí. ¿Tú lo sientes? Sí. ¿Sientes el llamado? Sí. Ven acá, mi hijo. La Biblia dice que el hombre de Dios debe ser enteramente perfecto. ¿Para qué? Para toda buena obra. Amén. La Biblia dice que el hombre de Dios tiene que tener testimonio. Tú le tienes que enseñar, educar, capacitar y enseñarle las dificultades que va a tener que enfrentar en el camino. Y regalarle un megáfono. Así es. ¿Tú eres predicador, Nela? Así es. Un megáfono y mil tratados. Yo soy tu pastor. Empieza por ahí. Estoy contigo. Dale para allá. Pero el pastor no puede troncharlo. Porque al troncharlo, entonces el pastor se convierte en un contrario. Y en vez de él detenerse, lo que va a hacer es que lo va a ver al pastor como un contrario. Y eso le va a crear gasolina, gasolina a su motor profético para el avanzar. Y va a decirle, voy a demostrar al pastor que yo, entonces eso no está bien. El pastor tiene que acompañar a sus miembros. ¿Por qué? Porque el crecimiento de él es el crecimiento tuyo. Amén, amén. Pastores que nos escuchan, apoyen a sus miembros. Sí, celo, celo ministerial. Gloria a Jesús. La verdadera honra del pastor está en el ejemplo de sus ovejas. Porque cuando una oveja sale a representar a su pastor en algún lugar, la gente dice, wow, verdaderamente que el pastor está enseñando correctamente. Verdaderamente que este joven es un ejemplo a seguir. Y la gente le preguntan de qué pastor, de qué movimiento tú perteneces, cuál es tu pastor. Porque elogian esa parte. Ahí es que tenemos que tomar en cuenta, gloria a Jesús, el crecimiento de tus evangelistas, de los músicos, de los profetas, de la gente que se quieren preparar. Porque hay muchas personas con hambre, con sed de Dios, que quisieran irse por el monte y no volver más nunca. Esa persona hay que aprovecharla. Aprovecharle ese momento como de crecimiento, de expansión. Que ellos manifiestan y dicen, pastor, yo siento locura, siento candela. Y todavía el ambiente está pesado. Y yo dicen, suéltame el relevo. Palmo un juidero aquí adentro. Sí, sí, sí. Y hay una de las cosas que también, que ese momento de brillo, ese momento que tiene el joven de sacudimiento, tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué? Porque llegará un tiempo donde se va a casar ese joven. Llegará un tiempo donde hay ciertas etapas de su vida que si no la quema, va a haber problema. No se le puede poner el bozal al buey que trilla. Hay que enseñarlo, educarlo, capacitarlo. Para que cuando ese joven pueda llegar a la etapa donde Dios lo mantiene. Porque mírame, actualmente estamos viendo una ola de jovencitos que se están levantando. Pero ¿cuál es el problema? Muchos no tienen formación. Muchos tienen un poquito de rebeldía. Muchos quieren irse como a la mundanalidad. Muchos quieren soltar las cosas de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos? Pastores que muestren a través de su conducta. Amén. Y en la autoridad de Dios, una forma donde esos jóvenes dicen, mira, yo quiero ser como mi pastor. Amén. Quiero ser como mi líder. Pero si el líder es una persona egocéntrica, si el líder es una persona egoísta, es una persona persecutora, es una persona con la cara dura, que no compenetra con sus jóvenes. El pastor correcto compenetra con sus jóvenes porque es el relevo. Compenetra con ellos. Si hay que un momento determinado hacer una chelcha con tus jóvenes, no te va a quitar el respeto. Hay momentos que tú tienes que salir, compartir con ellos. Pastora, vamos, mira qué pasa, vamos a llevar a los jóvenes a compartir. Amén. ¿Por qué? Porque eso te ayuda. Tus jóvenes se sienten cómodos contigo. Eso es bueno cuando los jóvenes no te vean como un pastor común, sino que te vean como un padre, como un amigo. Amén. Amén. No es que tú tengas la cara dura por siempre, así como cuando tú lo corrigues, ellos no van a sentir que tú lo estás corriendo como juzgándolo. Ellos sentirán que un amigo lo está corriendo porque lo ama y porque sienten que usted, como pastor, se preocupa por ello. ¿Por qué? Porque ellos vienen de su casa con su padre, que sus padres siempre lo critican, lo que ellos hacen mal. Ellos no esperan que también en la iglesia el pastor le haga lo mismo. Y entonces, ¿qué es lo que creen estos jóvenes? Una rebeldía. ¿Y con quién se enfoca? Con el chamaquito de las redes, con el muchacho de las redes que no tiene conducta, que simplemente está mostrando, amén, un don que tiene, un talento, sea de cántico, lo que sea. Pero en cuanto a su personalidad, es un desastre. Entonces necesitamos pastores que tengan la gallardía y la capacidad de mostrar a través de su conducta y a través de su forma dulce. El pastor debe ser una persona dulce, una persona asequible para que tus miembros se sientan cómodos contigo de decirte cualquier tema. Que me siento enamorado, me siento mal, me siento que me quiero descarriar. Hay jóvenes que se mosturban, hay jóvenes que cometen pecado, que no se lo pueden decir a su pastor porque sienten que lo van a juzgar y lo van a perseguir. Y eso no puede ser, no podemos tener jóvenes sucios en los altares, destruidos por el pecado dentro de los altares porque no pueden hablar con sus pastores porque creen que lo van a meter en el banco de atrás a fusilarlo. No, tenemos que tener pastores que restauren, que lo corrigan, claro, que le den su disciplina, claro, pero antes de la disciplina tiene que venir el amor de Dios, la restauración. Porque cuando un enfermo viene, cuando el 9-11 levanta a una persona y le dice, ¿por qué tú te caíste? Tú te caíste porque tú andabas calibrando, no te voy a recoger nada, no, el 9-11 lo que agarra a la persona, actúa, la venda, llama, la ayuda y la sube. Así es. ¿Para qué? Para llevarle a darle, le da a los primos auxilios y lo lleve a emergencia. Pero si me pongo a preguntarle por qué cayó, de qué cayó se va a morir desangrado. Así es. Debo cuidar a esa persona para que su herida no se infecte o se desangre en ese momento. ¿Cuánta gente dentro de nuestras congregaciones que están infectados y están heridos? El pastor debe ponerle aceite en la cabeza para que su copa no siga rebosada. Eso fue lo que dijo David. Pon aceite en la cabeza. ¿Por qué aceite en la cabeza? Porque las ovejas cuando estaban, estaban, porque había, se hacía una llaguita, una mosca. Y esa mosca le ponía, le ponía, le ponía una larva y esa larva molestaba a la pobre, a la oveja. ¿Y sabe qué decía la oveja? No se comportaba de la manera como se comportaba. ¿Sabe que hay muchas ovejas en la iglesia que no es que son rebeldes, sino que el enemigo le puso un pensamiento. Dios mío. Y en vez de que, chama, en vez de que el pastor vea que es un pensamiento, que no es un rebelde, sino que el diablo dijo, nadie te ama en esa iglesia. Nadie te quiere. Mira la puya que el pastor te tiró. Mira cómo te trata. Entonces el pastor, en vez de aconsejar y acercarse a esa persona, lo que hace es que lo aíslo. Tú un rebelde le dices. Lo aísla. Si tú le dices que es rebelde, cuando en ese momento no es lo que necesita. Lo que necesita esa persona es que tú le eches aceite. ¿Y cuál es ese aceite? La unción. La que revela todas las cosas. La que limpia todo. Amén. La que limpia todo. Oh, chamaya. Y yo sé que hay jóvenes ahí que cometieron errores, que se mosturbaron, que vieron pornografía, que hicieron cosas que no debieron hacer. Yo vengo a decirte de parte del Señor que hay aceite aquí ahora. Hay aceite para ti. Que caerá sobre tu cabeza. Ese aceite se llama Espíritu Santo y fuego. Y ese aceite te va a restaurar. Volverás a cantar. Volverás a tocar. En el nombre de Jesús. Volverás a predicar. Y tarabas, chamaya. Si tú descarriado volverás de nuevo. Te vas a levantar. Satanás no va a poder comerte. Chamaya. Porque Dios ya te plantó en esta tierra como un árbol fértil. Aleluya. El enemigo te dijo que tú no servías. Yo vengo a decirte que sí, que tú sí sirves. Aleluya. Y yo no sé cuántas personas te aislaron y te sacaron los pies por un pecado, por un error. Tú, pastor, que te quitaron la congregación por un error. Así te dice Dios. Yo te respiro.